La Casa Macetti fue construida en 1909 para alojar al encargado del Teatro Victoria, levantado ese mismo año por la industria textil José Salvo. En 2014, el municipio de Juan Lacaze intercedió para que la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, le cediera la Intendencia de Colonia con este fin en régimen de comodato por 30 años. La obra tuvo un costo aproximado de 80.000 dólares, financiados por el municipio y la Intendencia, y el proyecto fue elaborado honorariamente por el arquitecto Lacazino, Gerardo Martínez. Además, tiene baños al fondo y entradas accesibles. Pasamos años bastante tristes, bastante solitarios, bastante desilusionados de que aquello parecía que aquel sueño se iba a desaparecer. Y como le digo, se alinearon una cantidad de instituciones gubernamentales, pueblos, amigos, vecinos, y el arquitecto que dio la gran mano y se logró poner ahora la piedra fundamental. Ahora viene todo, el tremendo futuro viene por delante. El Intendente de Colonia, Napoleón Gardiol, confirmó que el Museo de Juan Lacaze será incluido en el circuito de museos del departamento. Bueno, por supuesto, yo creo que que este viene a ser un eslabón más de la cantidad de museos que tenemos, no solo en la ciudad, sino en otras ciudades del departamento, desde Cufré hasta Valdense, con el acervo cultural. Así que yo creo que está muy bien que Colonia conserve su historia, que es muy rica, más que nada para indicarle a las nuevas generaciones que se pueden hacer muchísimas cosas si hay ganas. El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brumann, destacó la importancia que tendrá el museo en el futuro turístico de la ciudad. Y bueno, es algo que efectivamente puede ayudar mucho, ¿no? Hacia esa nueva historia que estamos construyendo todos los lacasinos. Yo pienso que lo que dijimos siempre aquí, quizás también sea un caso particular el de Juan Lacaze, ¿no? Porque va a tener tres museos y la clave es poder integrarlos a ellos, ¿no? El indígena de la colección René Mora que tiene la biblioteca Rodó y que tiene algunos proyectos de expansión también y sobre todo de visibilizarlo más. Este que viene a ser el central de museo histórico, deportivo, cultural y el que está trabajando las autoridades de la Comisión de Turismo junto con la Agencia de Desarrollo Económico en la Escampomar, hoy Parque Industrial, que quiere allí desarrollar lo que es el museo industrial. La reconocida museóloga y bibliotecóloga Blanca Busto de Spinelli destacó el rol fundamental que tendrá el museo en el desarrollo del turismo en la ciudad. Totalmente. Mira, yo he tenido la suerte por ser bibliotecóloga e ir a congresos en todo el mundo. He ido hasta Moscú, a Leningrado, he ido a congresos de bibliotecólogos siempre. Como he ido a Alemania, ahora voy a Noruega, he ido, he llegado y te puedo asegurar que pueblos de 200 personas reciben turismo por día, a veces reciben mil personas. ¿Tú me entiendes la proporción? 200 pobladores, porque tienen algo histórico. Y no te creas que es diferente, nosotros tenemos nuestra historia. Desde Juan Lacaze para Punto Oeste, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.